¿Tenemos unos minuticos a ver si llegan más personas? Claro que sí, profe. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Gracias. 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 Bueno, pues parece que no llegó nadie más, ¿cierto? Entonces, pues nada, yo creo que arranquemos con nuestro encuentro del día de hoy para ver si avanzamos y más bien terminamos rápido, ¿te parece? Sí, profe, pero de casualidad es que a veces colocan un link, digamos, ¿usted vio el del correo es el mismo que copió en la plataforma? Sí. Sí. Porque es que muchas veces nos ha pasado así, nos envían o no al correo y uno se conecta ahí, o no se ha conectado al del correo, pero el de la plataforma sí, entonces se arman como dos grupos. Ay, qué vaina. Entonces, no sé si de pronto esté pasando eso, profe. Sí, ¿verdad? Ah, pero tú, ¿tú por dónde entraste? O sea, ¿te conectaste a Teams y entraste por el calendario directamente o por...? No, por el del correo. El del correo. Será que voy a hacer una, me voy a salir de esta y ya vuelvo a entrar, ¿listo? Para verificar eso. Listo, profe. Ok, gracias. Bueno. No, sigue siendo el mismo, me manda, pero ¿sabes qué? Si hay algo raro porque no me abre la aplicación de la misma manera. O sea, mi chica, ¿será que hice algo mal? Dame a ver. Escribirán, creo que nos quedamos desde el segundo trimestre, a ver quién está y a ver si pronto se nos va a formular. Ay, muchas gracias. 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 No te han dicho nada, no. Ya hay alguien que anduvo, profe. Ay, gracias. A ver si de pronto, pues de los que hay, a ver si están de pronto en esta clase. Ay, perdón por ponerte en estas. No, con gusto, no hay problema. Gracias. Gracias. pero pues solamente me escribió una chica y me dice que no que no tiene clase pero solamente me contestan. Listo, no hay problema, entonces pues nada, hagámosla, yo como la estoy grabando, entonces mañana la publico directamente en la plataforma para que digamos que nos quede ahí la evidencia de que subimos y la hicimos, ¿ok? Sí, señor. Bueno, listo, entonces voy a compartir pantalla y empezamos con la charla, ¿ok? Pues básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es indagar acerca de la estructura del curso, ¿listo? Para ver cuáles son las actividades, qué fechas, etcétera, etcétera y poder llegar a acuerdos frente a eso, ¿listo? Sí, señor. Bien, entonces compartir. Listo, entonces pues nada, básicamente digamos que lo que el objetivo de esta presentación es mirar todo lo que son los contenidos mirar las actividades evaluativas y poder evaluar si están de acuerdo de pronto proponen otra cosa, escucharlos, ¿ok? Y poder llegar a un buen acuerdo para sacar estas actividades adelante, ¿listo? Entonces en ese orden de ideas siempre arranco por lo que es el calendario académico, ¿listo? El calendario académico para este periodo está organizado de la siguiente manera. La unidad número uno arrancó el 3 de mayo ¿sí? Y se prolonga hasta el 23 de mayo. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta este día yo les digamos que hasta este día ustedes me pueden entregar el taller. Yo hago dos actividades, una que es un taller y otra que es un examen, ¿ok? Y cada uno vale el 50%. Dime. Se escucha muy interminente. Ay, ok. Espérame a ver. Nada más. Ok, espérame a ver. Dime, perdona. Se escucha bien. Ok, todavía se escucha mal, ¿cierto? Ya, ya se escucha bien. ¿Ya se escucha bien? Ok, qué bueno, listo. Entonces, te comentaba. Básicamente esa unidad número uno digamos que va o inició el 3 de mayo y se prolonga hasta el 23 de mayo. Y esto significa que hasta ese 23 de mayo ustedes me pueden entregar el taller que está publicado en la plataforma. Es un taller muy sencillo, es un taller netamente teórico. Entonces, digamos que no tiene mucha trascendencia. Pero si me lo pueden entregar antes, muy chévere. Si no, pues hasta el 23 tienen plazo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Hay dos actividades. Una que es ese taller y la otra que es un examen. Y ese examen va a estar publicado en la plataforma el día 22 y el 23 de mayo. Es decir, los dos últimos días antes del corte. ¿Ok? Listo. Ahora. Sí, señor. Gracias. La unidad número dos, entonces, arranca el 24 de mayo y se prolonga hasta el 13 de junio. Las mismas condiciones. Entonces, hasta el 13 me pueden entregar la actividad evaluativa, el taller y hasta el día, digamos que el examen va a estar habilitado tanto el 12 como el 13 de junio. Y el último corte, que es la unidad número tres, arranca el 14 de junio y se prolonga hasta el 27 de junio. Lo mismo. Hasta este día me pueden entregar taller y el 26 y 27 de junio el examen. ¿Listo? ¿Cómo está estructurado el curso? Digamos que la unidad número uno se denomina naturaleza de los estados financieros. Ahí vamos a ver lo que es el concepto y la importancia de los estados financieros. ¿Por qué son tan importantes y por qué tienen ese grado de relevancia al interior de las empresas? Vamos a ver el entorno de desempeño, la esencia de la información financiera, la referenciación del marco normativo y el juego completo de estados financieros. Ahora, no lo vamos a ver tanto desde la óptica contable, no, lo vamos a ver más desde el punto de vista gerencial, ¿ok? Como para que digamos que vamos a hacer es mucho análisis. ¿Listo? Y ahí entonces aparecen las dos actividades, el taller conceptual que vale el 50% y el examen que vale el otro 50%. ¿Qué es eso del examen? El examen, digamos que abarca lo que son los contenidos que están publicados en la plataforma más las sesiones sincrónicas que hacemos cada ocho días, la unidad número 2 se denomina estados financieros elementales y ahí vamos a ver dos estados que son los más importantes, el estado de situación financiera o el balance general como se le decía antes y el estado de resultados integrales que es como se le conocía antes el P&G, ¿ok? o el estado de ganancias y pérdidas y hay dos actividades una que es digamos que son dos talleres una es hacer un estado de situación financiera este y el otro hacer elaborar un estado de resultados entonces esa actividad vale el 50% y hay otro examen para esa unidad 2 que también vale el 50% ¿listo? y la unidad número 3 se denomina estados financieros complementarios y ahí entonces vamos a ver el estado de flujos de efectivo el estado de cambios en el patrimonio y lo que son las notas a los estados financieros las actividades que están programadas para ese tercer corte son un taller práctico sobre el estado de flujos de efectivo dime pensé que pensé que me habías preguntado algo discúlpame no no señor tranquila entonces hay dos actividades un taller práctico específicamente sobre flujos de efectivo que vale el 50% y un examen que vale también el 50% ¿listo? luego de esto ah bueno entonces voy a a compartir la la plataforma y navegamos sobre ella para mirar los contenidos para mirar lo que es la 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 plataforma como tal y poder tener una idea mucho más completa del tema entonces ahí estás viendo todavía la presentación o ya ves no señor no estás viendo nada no ahorita ya no estoy viendo la presentación ok listo ahí ya ves teams teams ves el bravispace la plataforma la plataforma si señor que bien listo muchas gracias entonces ustedes tienen preparado bueno está organizado el material de la siguiente manera están escribiendo por whatsapp no sé si de pronto es del del grupo ah no 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 es bueno entonces viendo la plataforma encontramos lo siguiente hay una digamos que este es el menú principal esta barrita azul es todo el menú principal y entrando al contenido encontramos lo siguiente vamos a encontrar una una estructura de cinco bloques en el primer bloque está todo lo que tiene que ver con la información del espacio académico ahí vamos a encontrar la guía un saludo que yo les hago etcétera etcétera luego viene la unidad número uno la unidad número dos la tres y las grabaciones de las sesiones sincrónicas que es el último bloque que pasa aquí que en esta en estas grabaciones si tú le das clic a ese recuadro se abren dos cuadritos uno que es clases que aquí en este de clases es donde van a aparecer las sesiones sincrónicas las grabaciones de las sesiones sincrónicas y aquí abajo hay uno que dice tutorías entonces cuando tengamos tutorías pues aquí van a aparecer para que ustedes las puedan ver en cualquier momento ¿listo? entonces si entramos al primer recuadro que es el de información del espacio académico vamos a encontrar la siguiente información lo primero es que a través de este botoncito naranja ustedes pueden ingresar directamente al aula virtual sesiones que tenemos todos los jueves de ocho a diez de la noche y aquí pues aprovecho para ser claro en un aspecto y es que no significa que esto sea obligatorio es decir que ustedes tengan que asistir a las sesiones tranquilos y menos ahorita como está la situación que está bien bien delicada ok entonces pues no se sientan presionados por asistir pero es muy chévere cuando asisten ok pero yo nunca pongo fallas nunca penalizo el hecho que no vengan ok eso no va a pasar y tenemos también una sesión de tutoría una sesión que tiene un horario horrible sábado de seis a ocho pero lo que pasa es que no tengo espacio entre semana digamos que de lunes a viernes dicto clase de seis a diez de la noche entonces no hay cómo y el sábado pues digamos que lo intenté cuadrar una vez un sábado de doce a dos y no muchos trabajan y si ya terminaron de trabajar no alcanzan a llegar a la casa entonces había mucho inconveniente por eso preferí publicarlo de seis a ocho en donde pues es una obra en la que de pronto nos podemos encontrar de una manera mucho más fácil yo sé que el horario no es el más chévere perdón no hay inconveniente profe ok qué chévere gracias entonces bueno ahí hay un saludito y aquí está la guía didáctica que es básicamente lo que les acabo de mostrar en las diapositivas cómo está la estructura de los cursos qué contiene la unidad uno qué actividades etcétera etcétera luego de esa información del espacio académico entonces ya encontramos aquí en la unidad número uno tenemos el contenido ese contenido pues lo que básicamente nos muestra es el material que se ha publicado para que ustedes puedan leer aquí es importante tener en cuenta esta ruta de aprendizaje que les indica por semana qué es lo que pues digamos que deberían hacer entonces lo primero es ver el video de conceptualización qué es ese video es este el primer video que está aquí que dice conceptualización unidad uno luego dice vea el video qué son las NIF ah ok entonces aquí ya en recursos digitales video qué son las NIF ok y aquí es un videito corto no es nada extenso y vale la pena verlo qué más hay otro video interpretación de estados financieros entonces aquí está el video interpretación de estados financieros simplemente verlo y listo otro contenido ahí ya para la semana número 2 nos dice porfa lea el marco conceptual las características cualitativas de la información financiera útil ok qué es eso entonces aquí está marco conceptual características cualitativas entonces simplemente darle clic a este a este vínculo y ya nos abre el contenido que necesitamos luego cómo hacer un balance general también aquí pues nos da este es un un blog de una empresa que desarrolla software para contabilidad entonces ellos dentro de su modelo de negocio tienen el publicar mucho contenido gratuito como orientado a estudiantes orientado a la academia para que se fortalezcan más esas competencias contables entonces aquí hay un documento es cortico dura 8 minutos la lectura en donde nos dice qué es un balance general o sea un estado de situación financiera y nos da unos ejemplos pero es una lectura fácil de hacer es muy chévere es muy claro entonces se lo recomiendo muchísimo listo también viene otro documento denominado cómo la contabilidad te ayudará a tomar mejores decisiones también es otro es un artículo es muy chiquito no tiene son 3 minutos de lectura aquí dice cómo la contabilidad de una empresa ayuda a tomar mejores decisiones entonces aquí viene la explicación y listo bien qué más hay acá hay otro que se denomina NIC 1 presentaciones de estados financieros le damos clic al ver recurso este pues digamos que ya es un documento un poquitico más grande 42 páginas pues digamos que es vale la pena leerlo si pueden digamos que por ahí cada tercer día se le da unas 5 paginitas o unas 10 paginitas pues lo puede evacuar rápido luego viene otro documento se denomina estados financieros es un libro que está publicado en la biblioteca de la universidad entonces es simplemente abrirlo y listo bien y luego viene lo que es la actividad evaluativa entonces lo que son las lo que en BradySpace se conoce como asignaciones ok en esas asignaciones entonces digamos que está la actividad le damos clic a ella y se nos habilita la descripción de esa actividad entonces ¿qué hay que hacer? pues es simplemente un tema 100% conceptual entonces averiguar qué es y qué persigue la contabilidad cuáles son los estados financieros básicos y explique brevemente cada uno de ellos explique por qué los estados financieros sólo reflejan los estados y no las causas quiénes son los usuarios de la información financiera qué cuentas conforman el activo corriente y el pasivo corriente qué son las notas a los estados financieros cuál es el objetivo fundamental de los estados financieros enumere las características de la información de los estados financieros defina qué hace referencia a la fiabilidad a qué hace referencia a la comparabilidad qué es el reconocimiento de una partida en los estados financieros qué es activo pasivo ingreso gasto cuáles son las partidas mínimas que debe incluir el estado de situación financiera y bajo qué condiciones se puede clasificar un activo como corriente esas son las preguntas que hay que resolver si te das cuenta pues no es nada complejo no es nada del otro mundo es simplemente pues leer la información que aparece allí publicada y está digamos que salen rápido de esa actividad ok ahora ah bueno y aquí pues debajo de la asignación está como enviar la asignación ahí simplemente pues pueden adjuntar el archivo y listo qué más hay cuando se habilite el examen el examen va a estar habilitado acá en cuestionarios simplemente le dan clic ahí y aparecer aquí el examen ese examen solamente se habilita el día antes de la finalización del curso del corte entonces este corte finaliza el 23 de mayo entonces 22 y 23 va a estar habilitado el examen listo son qué es eso del examen pues son simplemente 10 preguntitas eh que salen del material que está publicado en la plataforma y de las sesiones que hemos visto a lo largo del desarrollo de ese curso ¿listo? ¿qué más hay ahí? está bueno después viene el contenido de la unidad número 2 entonces igual viene aquí la ruta de aprendizaje viene que para la semana 4 hay que ver el video de conceptualización que es este luego viene la lectura de qué es un balance general entonces aquí está ¿qué es un balance general? simplemente viene el recurso es un artículo también es muy corto no es nada del otro mundo pero viene muy bien explicadito ¿ok? aquí esto es aceptar y listo este es el artículo que hay que leer listo ¿qué más hay? el estado de resultados perdón ¿en qué consiste el estado de resultados? entonces es un librito que está publicado en la biblioteca de la universidad ahí simplemente leer la sección que compete al estado de resultados ¿ok? esperemos aquí ahora listo y ahí ya abre y es simplemente ubicar la parte del estado de situación financiera nos dice aquí que es el estado de estados financieros interpretación y análisis entonces aquí la parte que nos compete espérame es esta parte del balance y balance de situación es lo que habría que leer luego de eso viene otro artículo eso ya es todo el contenido que hay que leer en ese corte y la actividad son dos talleres bueno son dos ejercicios uno es elaborar un balance y el otro es elaborar un estado de resultados y listo bien y el examen obviamente bien la unidad número 3 ya es a nivel de contenido viene básicamente lo que es el estado de cambios en el patrimonio son dos artículos de actualícese son muy sencillos no es nada extenso pero son muy bien interesantes y bien acompañado de un videito ok entonces ah bueno básicamente es un video este estado de cambios en el patrimonio y es un video de 6 minutos entonces no es nada largo listo que más hay ah bueno y hay otros recursos son dos recursos en ese en ese mismo enlace aquí estaba el video y ahora también de actualícese ya un documento un artículo un poco más completo y elaborado ya lo explican un poquito mucho más fácil con con imágenes con gráficas para hacernos entenderlo mucho mejor luego viene que es el estado de plujos de efectivo es un video ahí está publicado son como 15 minutos que tarda ese video y que es eso de las notas a los estados financieros también es simplemente ver el recurso es un artículo de actualícese y listo bien y la actividad que hay que elaborar que es un taller más el examen listo y todo lo que tiene que ver con las grabaciones entonces aquí están las clases y luego las tutorías qué preguntas tienes qué inquietudes tienes hasta ahí cómo ves el tema pues por el momento no profe bien chévere de todas formas el tema el tema lo desarrollamos de una manera muy amena ok yo hago ejercicios y con base en esos ejercicios sale el taller y de pronto salen algunas preguntitas de esos ejercicios en el examen pero digamos que como todos lo hemos visto en clase pues es muy fácil ok por eso es tan importante el hecho que puedan venir a las sesiones sincrónicas pero si por alguna razón no puede pues yo grabo todas las sesiones y las publico ahí en la plataforma entonces lo pueden se pueden poner al día en cualquier momento listo bueno voy a dejar de compartir esto me devuelvo a mi presentación para mostrarte otras cosas que sé que les va a gustar bueno estoy perdido con esto ah ya ya lo encontré ah hola Sara buenas noches que gusto tenerte hola profe que cuida la inmora de verdad no 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 para nada no para nada no te preocupes estábamos era preocupado yo pensé que había pública otro enlace dije por qué no habrá solamente estaba María Eugenia pero no sí pues gracias a ella fue que me acordó de la clase porque yo estaba haciendo otras cosas así me embolaté y cuando vi el mensaje yo uy no no tranquila discúlpame que pena no 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 para nada bienvenida muchas gracias perdón no gracias a usted ok entonces bueno voy a devolverme la presentación y les muestro algo que les va a llamar mucho la atención y es esto listo entonces ahí ya ven la presentación ¿cierto? sí señor ok perfecto entonces imagínense dicen que cuando a ustedes les va muy bien en los dos primeros cortes yo digo no pues ya para qué los sigo atormentando con más talleres y más exámenes y cosas de esas digo no pues más bien opto por eximirlos entonces les digo no mira pasa lo siguiente como te fue bien tanto en el primer en el primer corte como en el segundo pues ya ya pasaste la materia entonces yo los eximo ¿qué es eximirlos? es ustedes no hacen nada en la unidad número tres ¿sí? no tienen que hacer taller ni examen pero yo les pongo cuatro en el corte entonces muchos me dicen no pero profe un cuatro eso me baja la nota y la beca y mi papá y no sé qué entonces pues digamos que queda abierta la posibilidad es decir ustedes toman la decisión si quieren el cuatro o más bien presentan el examen y el taller pero ya ya queda a criterio de ustedes ¿ok? entonces ¿cómo cómo se hace eso? digamos que para saber si usted está eximido o no debe obligatoriamente ingresar a Academus Off ¿ok? que es el sistema en donde se publican todas las notas de la universidad ahí cada que se que finaliza un corte yo socializo las notas y las publico ahí en Academus Off entonces el primer corte que vale el 33% entonces digamos que ahí coloco la definitiva y lo mismo cuando ya tenga la nota del segundo corte cuando ya están estas dos notas hay una casillita acá en Academus Off que se llama Def Pond y eso significa definitiva ponderada es decir ¿qué es eso de ponderado? toma la nota del primer corte y la multiplica por el 33% que es el peso de ese corte ¿ok? eso da un valor y el segundo corte la definitiva del segundo corte también hace lo mismo la multiplica por el peso de ese de ese periodo que es el 33% entonces por ejemplo si yo multiplico ese 3.75 que saqué en el primer corte por el 33% me da 1.24 y el segundo corte saqué 4.25 lo multiplico por ese 0.33 que es el 33% y me da 1.40 entonces si yo sumo estos dos valores eso me da la definitiva ponderada de los dos cortes el 1.24 más el 1.40 eso me da 2.64 pero con 2.64 yo no lo eximo yo lo eximo con 3 o más de 3 ¿ok? entonces por ejemplo si usted sacó en el primer corte 5 y lo multiplica por el peso del corte que vale 33% eso le da 1.65 y en el segundo corte sacó 4.5 que al multiplicarlo por el 0.33 le da 1.48 y sumo estos dos eso me da 3.13 y ahí cumple el requisito 3 o más de 3 entonces yo le digo usted está eximiendo ¿listo? entonces ¿qué hago? yo les mando un correíto les digo oye que chévere felicito a fulano sutano y perenzano porque les fue muy bien en los dos primeros cortes y como premio no tienen que hacer absolutamente nada para el tercer corte y yo les pongo 4 ¿listo? entonces ya después ustedes me confirman y dicen listo Alex acepto o alguno me va no yo no yo hago el ejercicio y hago el examen y listo no hay problema eso no tiene ningún inconveniente pero puede pasar otra cosa y es que de pronto le quedó la nota por ahí en 2.89 como le pasó a esta persona pero si usted de los que viene a clase si usted de los que participa hace buenos apuntes genera preguntas que de pronto derivan en algún tipo de debate en algún tipo de polémica al interior de la materia todo eso va sumando entonces son punticos que yo le voy colocando entonces cuando yo veo que usted está por ahí con un 2.89 yo digo no pero quien barra no alcanzó pero digo no ah no pero es que bueno chica es Sara y es María Eugenia no esas muchachas son juiciosas son muy pilas no entonces les escribo un correo les digo Sara y María Eugenia ustedes también están eximidas ¿sí? ¿por qué? porque sacaron 2.89 pero con las participaciones y todo eso tranquilas yo les pongo 4 y no tienen que hacer absolutamente nada entonces ya ustedes me confirmaron me dijeron si Alex listo de 1 ok bien pum les pongo el 4 ¿qué significa? digamos que ese 2.89 no significa que yo les voy a subir la nota que les voy a poner voy a cambiar este 2.89 por un 3 no eso ya no lo puedo hacer ahí entonces yo lo que hago es más bien les digo mira la nota queda tal cual ese 2.89 se mantiene ahí pero ya quedaron eximidas entonces no tienen que hacer absolutamente nada pero eso se lo formalizo por medio de un correo electrónico no vayan a tomar imagínense que me pasó una situación un poquito incómoda hace dos periodos y fue que un estudiante que no vino a esta sesión y no vio el video entonces él sacó la conclusión que estaba eximido porque había sacado creo que 4 en el primer parcial y como 3.9 en el segundo entonces dijo no ya pasé tengo buenas notas el profe me exime no yo lo eximo si en Academus Off en esta columnita de definitiva ponderada dice 3 o más de 3 ok y como no decía 3 esa nota la había quedado él como en 2 5 2 6 pues y aparte de eso como él tomó la decisión y dijo no ya quedé eximido y no volvió a clase no presentó más trabajo ni nada pues yo le puse 0 y desafortunadamente esa persona perdió la materia después me escribió y bravo y no sé qué yo le decía hermano pero usted ¿de dónde sacó eso? usted dijo jamás he dicho eso mira el video que ahí explico la primera sesión yo siempre la dedico a explicar la estructura del curso y dar las reglas para el desarrollo del curso entonces pues digamos que desde ese punto de vista el tema queda claro entonces ahora les pregunto si está comprendido el tema o hay alguna duda en algo de esto de eximirlos no está claro ah perfecto listo muy bien listo Sara qué chévere gracias entonces después de esto viene una partecita maluca pero pero es lo siguiente es que yo creo que el cambio de plataforma generó muchos conflictos el periodo pasado y creo que yo fui el peor el que más se vio involucrado en esos conflictos imagínense que tuve dos estudiantes a los cuales les dio COVID les dio COVID después del primer corte entonces no profe estoy incapacitado miércoles claro no fresco háganle háganle no se preocupe y yo dije bueno de pronto después me escriben pues igual cuando le da COVID y no le da tan duro pues está ahí en la casa y pues puede trabajar ¿no? pero esto es más ni más nunca más los volví a ver y yo pregunté a bienestar le dije oigan ¿qué pasó con estos muchachos? ay no 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 hemos sabido nada vamos a llamarlos pero tampoco me volvieron a decir nada yo dije bueno pues ojalá estén bien cuando pues se acabó el periodo nunca aparecieron pues yo tenía que reportar notas entonces dije no pues la nota del primer corte les quedó como en cuatro el segundo cero y el tercero cero pues obviamente perdieron la materia y no fue sino poner ese cero y fue como haberle marcado de una vez al celular pum de una profe ¿por qué me puso cero? y yo hola viejo ¿y usted qué hermano? ¿cómo le fue? ya se recuperó sí, sí, sí profe pero preocupado porque veo un cero ahí dije pues claro usted no me volvió a presentar nada ¿qué le pongo? no profe pues mándeme por favor los contenidos y las tareas para hacerlas yo le dije ¿cómo así? ¿qué los contenidos? pero eso estaban en la plataforma sí, pero es que ya no tengo acceso no, pero yo les digo descarguen todos los contenidos que están ahí publicados ¿por qué? porque la plataforma se va cerrando conforme vamos avanzando en el curso ¿ok? la parte de los contenidos nunca se cierra pero las actividades sí entonces si usted tiene que entregar la actividad digamos que la primera actividad la tiene que entregar el 23 de mayo y por X o Y motivo no la entrega pues ya cuando va va a tratar de hacer la entrega no lo va a poder hacer por la plataforma porque ya se cerró entonces él me dice no, pues mándeme eso y yo lo hago y no, yo no lo voy a hacer no te voy a enviar eso porque yo les dije desde la primera desde la primera sesión que tenían que descargar tanto las actividades como los contenidos precisamente para evitar este tipo de cosas eso derivó en un problema y digamos que ahí me enfrasqué en un lío con el coordinador y yo entonces profe mándele esos contenidos le dije no, no los voy a enviar porque yo les dije a ellos que tenían que hacer pero profe no sea así no sea intransigente no es que sea intransigente es que las condiciones las doy desde el comienzo y me molesta que esa persona que se desentendió totalmente el curso ahora me ponga a mí a mandarle vía correo electrónico las tareas y después que me las devuelva otra vez y ponerme a calificar y todo ese tipo de cosas entonces le dije no, man yo no lo hago pues que les tocó a ellos entrar descargarlas mandárselas al estudiante después el estudiante ahí sí me mandó las actividades obviamente le califique le tiré duro al man porque pues por desordenado prácticamente pero pero digamos que la recomendación es porfa descarguen todo eso ¿listo? que no sea que de pronto el día que usted optó por hacer la actividad que de pronto fue el último día ese día se fue la luz ese día se le dañó el equipo ese día no hubo internet la razón que sea todo lo que puede fallar falla cuando uno tiene afán entonces para evitar eso porfa tenga en la medida de lo posible todo eso y guardadito en su equipo en una carpetica y lo va a poder utilizar sin tener que entrar a internet va a poder inclusive de pronto hasta accesarlo desde otro dispositivo pues como para que lo pueda seguir trabajando ¿listo? lección aprendida aquí es que hay que descargar todos esos contenidos ¿bien? segundo hay que tener en cuenta todo lo que hemos explicado en esta en esta sesión ¿ok? aquí damos las reglas damos las actividades damos los contenidos abro espacio para que me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo con las actividades para de pronto pues decir ok las cambiamos ya digamos que después de esta sesión no hago ningún cambio porque ya pues obviamente quedó todo acordado en tercer punto las fechas se tienen que cumplir y que pena poner este este tipo de palabras son feísimas tienen deben eso es feo ¿sí? pero es que cuando hice esta diapositiva yo estaba bravo porque fue después de haber pasado por esas situaciones de choques con la facultad de choques con el estudiante y ese tipo de cosas yo decía no es absurdo que nos tengamos que desgastar porque una persona no fue debidamente responsable con sus actividades entonces básicamente aquí digo las fechas se tienen que cumplir yo no amplio fechas a menos que sean por motivos de salud y con aprobación de bienestar universitario es decir habrá que primero hablar con bienestar explicarle el caso mandarle las excusas y todo eso y bienestar me escribirá y mira profe Alex si le puedo hacer las actividades al estudiante de fulano y tal ah bueno ok listo ahí si lo hago pero de resto no ¿por qué? porque era que me salían casos como profe es que mi novia me terminó y estoy tan aburrido me dio tan duro usted no se imagina teníamos una relación tan fuerte y habíamos hecho planes y me cuenta toda la historia para decirme no no hice la tarea entonces que si me da plazo y dije no fre que es viejo pero pero como así que hasta ahora me vienes a decir que no mano no te puedo dar plazo o te doy un día más pero te califico sobre cuatro y me lo tienes que enviar mañana temprano uy pero profe eso está largo ay hermano pues lo siento mucho pero pero pues eso no es una excusa que tu novia te dejó y y te echaste a la pena no men entonces digamos que todo ese tipo de cosas ¿en qué derivan? yo le puse aquí reprocesos y desgastes administrativos esos son peleas ¿sí? eso es llamado de atención y que profe que usted por qué no que usted por qué sí que entonces y me la paso dando explicaciones es decir nada de lo académico que era en lo que nos tendríamos que centrar y si me desgasto haciendo otro tipo de cosas entonces como para que lo tengan presente ¿listo? obviamente si es un caso de fuerza mayor usted me me escribe un correto hey Alex mira tuve tal situación en la empresa las cosas están complejas está muy duro no sé qué están sacando gente entonces me toca quedar más tarde tengo que cuidar el trabajo listo no hay problema fresco pero me avisan y yo ya me preparo y digo ok listo ya me acuerdo que Sara me dijo si no qué lío no 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 tranquila ya cuando tú salgas del problema me mandan la actividad y yo te la califico ¿sí? pero siempre y cuando haya comunicación entre nosotros no que se me pierdan del mapa y por allá al final ay es que profe es que nunca me habían dado la clave hasta ahora me dieron la clave entonces para que me mande las actividades no ni de fundas eso no lo voy a hacer ok entonces bueno otra vez que en muchas ocasiones me piden el whatsapp pero lo he dado hasta el día en que un muchacho yo no sé si fue que ese man llegaba de tremenda rumba o salía a trabajar pero a las tres y piquito de la mañana me escribe buenos días profe aquí le mando al trabajo pum yo miércoles a las tres de la mañana me suena ese celular y yo ya me quedé despierto ya no pude volver a dormir entonces claro ya me dio mal genio y yo existe man ¿por qué? ¿por qué? pero pues básicamente es eso listo bueno esto no aplica con ustedes ustedes de pronto esta es la primera vez que de pronto nos vemos ¿cierto? nunca habíamos tenido clase antes ¿cierto? nunca nunca es que imagínense que tenía una política que se fue degradando con el tiempo imagínense que como yo hago exámenes cuando a un estudiante le iba mal yo le decía fresco hermano no se preocupe más bien nos vemos en la sesión de tutoría que son los sábados de 6 a 8 digo ahí nos encontramos y yo le hago unas preguntitas y mejoramos la nota eso que a usted le quedó en dos con esas preguntitas que me responda bien se las subo a tres le parece uy claro listo profe y esa esa política fue buena hasta un momento pero el periodo pasado se degradó completamente ¿por qué? me di cuenta que los estudiantes empiezan a sacar notas en el examen de 1 1-2 1-5 el que mejor le iba a sacar a 2 yo decía pero es que el examen no le estoy haciendo preguntas de ingeniería ni astronomía no preguntas totalmente normales entonces bueno ¿qué estará pasando? y eso sí me llegaban todos el sábado el sábado de 6 a 8 profe para el rescate hola Alex para el rescate y así y eso lleno yo decía miércoles entonces claro salía a las 9 9 y media el sábado yo decía no ¿qué es esta vaina? pues precisamente los estudiantes ya dejaron de estudiar se dedicaron a contestar lo que medio sabían o medio pinochazo a lo que le atinaban y les obviamente perdían el examen y entonces sabían que yo les daba un rescate y me aparecían y obviamente se desvirtúa la actividad el examen pierde todo sentido ¿por qué? porque no están estudiando pierden el examen y después yo voy y les doy un rescate y los paso entonces pues digamos que esa esa cuestión digamos que aquí aproveché para matar esa esa ese buen chance que había creado para aquellos estudiantes que de pronto perdían el examen pero fue que lo dañaron y la última por si alguna razón mire que hay hay momentos por ejemplo la última bueno después del primer corte o después de cada corte y yo como doy el plazo hasta el último día del corte entonces ese día me llegan todos los trabajos y me la paso calificando me he hecho como tres días calificando entonces obviamente se me atrasan los correos no puedo eso se me represa entonces si usted ve que eso está pasando porfa en la medida de lo posible si puede llegar el sábado y me dice hey Alex es que te mandé un correito ay hermano perdón venlo miramos de una vez a ver qué es no es que era para pedir un plazo ah bueno listo qué pasó no mira que tú ok listo me lo mandas el lunes ok listo sí señor listo vale y lo resolvimos de una vez ok entonces eso es más efectivo que de pronto esperar ahí en el correo o ese tipo de cosas para eso están las sesiones de tutoría listo entonces pues no sé qué dudas tienen qué preguntas o qué recomendaciones tienen frente a frente a todo este tema que hemos hablado sí ¿todo claro? sí profe perfecto listo bien entonces pues bueno digamos que este curso somos nada más cinco o sea estás María Eugenia está Sara está Luis Alberto y Lady Dayana y yo entonces pues nada yo creo que cuando es así pequeño el grupo es como más personalizada la enseñanza es como como que hay un grado de acercamiento mucho más chévere entonces yo creo que este curso nos va a ir bien por eso porque somos poquitos pero digamos que el grado de afinidad se afianza mucho más entonces pues nada muchas gracias por la asistencia y nos vemos dentro de ocho días ¿les parece? listo listo no a ustedes gracias por la asistencia y en ocho días nos vemos perfecto vale muchas gracias ok y a ti cuídate mucho dime si ustedes me dicen que quiere o que va a celebrar me vas a preguntar algo no señor ah ok perfecto estoy estoy oyendo visiones bueno Eugenia gracias lo mismo para ti cuídate mucho gracias 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 Gracias.